Oración de la mañana, Señor de mi existencia, Creador divino. Poco a poco la aurora despliega su fulgor entre las sombras de la noche y el canto jubiloso de las aves anuncia que un día ha emergido. En este inicio, te ruego, oh Señor, que mi travesía por el sendero de la fe sea confiada y llena de certezas, que conserve en mi corazón cada don recibido de tu inmensa benevolencia. Que mi compromiso contigo se manifieste con fortaleza. Permíteme, Señor, que en cada ser querido resplandezca tu divina esencia durante este día que se despliega ante nosotros. Que en su rostro se manifiesten tus sentimientos, tu humildad y tu sencillez, tu docilidad y en el silencio orante que haga florecer en mi interior la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, haz que la luz de tu fe ilumine mi corazón, mi mirada, mis gestos, mis palabras y mis pensamientos, para que siguiendo la enseñanza de Jesús pueda irradiar calor en los corazones que se crucen en mi camino. Auxílame a llevar al mundo la dicha, que mi existencia sea un constante acto de servicio hacia los demás. En este nuevo periodo, ayúdame a dirigir mi mirada hacia lo sublime, para verte siempre y proclamar a quienes me rodean la magnitud de tu amor. Entrego mi ser, mi familia, mis amigos, mis colegas, mi comunidad de un minuto para Dios y a todos aquellos que se crucen en mi camino en este día, para que nos colmes de bendiciones, amor, misericordia y paz. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos y que tengas un bendecido día.